Una de las maravillas más impresionantes de la civilización cristiana traída para usted el día de hoy desde la Edad Media. Salve María, dicen los españoles que quien no vio Sevilla no vio maravilla. Es verdad, pero hoy vamos a traerles una maravilla también muy impresionante fruto de la civilización cristiana, fruto de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Es la ciudad alemana de Rotenburg, o en español Rotenburgo. Más que una ciudad, es una villa prácticamente construida en el siglo X. Pero nosotros escuchamos Edad Media, ya imaginamos que es una ciudad palacio, una ciudad gótica, en estilo gótico, pero no. Es una ciudad con casas construidas por los propios campesinos. Fueron los campesinos que construyeron esa maravilla de arquitectura. Hasta tal punto que durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos durante la guerra iban a bombardear la ciudad. Pero el general americano, que conocía la ciudad, que conocía aquella maravilla, él hizo de todo para que la ciudad, la villa, se rindiera sin ser necesario optar por el bombardero. Entonces, vamos a escuchar al Dr. Plinio comentando esta bellísima ciudad, especialmente para usted el día de hoy. Esta ciudad fue construida en la Idad Média y refleja inteiramente el espíritu medieval. Habitualmente, cuando hablamos de la Idad Média, pensamos en catedrales suntuosísimas. Pensamos en castellos magníficos. Y tenemos razón, porque la Idad Média vio la construcción y el acabamiento de catedrales y castellos incomparables. Pero nosotros nos preguntamos cómo sería la vida del burgués, la vida del pequeño burgués y del trabajador manual. Y esta ciudad nos da una respuesta, una respuesta palpable de cómo sería esta vida. ¿Cuál es la ciudad? Es la ciudad de Rottenburg, Rottenburg-Undertalbe. La ciudad de 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 Rottenburg-Undertalbe. Amén. 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 Talve o nome de um riozinho que banha a cidade e que aparece até em algumas dessas vistas. La ciudad era fortificada, porque podría haber incursiones de enemigos de Alemania que quisessem tomar la ciudad. Y en este caso, los burgueses y los plebios morando en la ciudad, la ciudad tenían que defender. Entonces, ellos tenían una muralla que cercavaba la ciudad absolutamente fortificada como una fortaleza medieval. Pero dentro, lo contrario, es una ciudad de trabajo, es una ciudad de vida cotidiana, donde nosotros vemos la vida de la pequeña burguesía o del trabajador manual. Naturalmente, las construcciones más bonitas eran de la pequeña burguesía. Entonces, los hombres encuentran, en el bello inverno de Alemania, los hombres perceben que hay neve en el alto de las casas, etc. Los hombres encuentran, en el bello inverno de Alemania, los hombres encuentran un aspecto de la ciudad. Vamos analizar este aspecto. Todos estos casos que ustedes están viendo aquí, no era una casa de una familia. Era un apartamento de un apartamento de ese tiempo. Tiene una entrada general y era dividida en apartamentos. Y, más o menos, se puede calcular que, en encima y, bien en alto, eran aposentos desempregados domésticos. En los dos andares, primero andar y después, en uno más bajo, moraban personas más abastadas. Porque, como no había elevador en aquel tiempo, para ir morar en la alta, era subir escadaria a más de un poder. Y, más o resultado del lugar era más barato. Los hombres están viendo que se ofrece un prédio bonito, indiscutiblemente bonito. No tiene la belleza de un castelo, pero es bonito, es digno. Después, hay una idea de solidez. Y, no sé si ustedes saben, el aconchego que se tiene ahí dentro. El placer de estar ahí dentro, ¿no? Y, los hombres notan que, en esta casa ahí, como en las otras, la cor es una cor discreta. Pero no es una cor triste, no es una cor lúgubre, no es una cor agradable. Y hay una preocupación de buen gusto, de arte, en todo. Hasta en este especie de pinheirinho plantado diante de la casa, y que es encantador. El más difícil de comprender para a óptica de hoy en día, tal vez, sejam estas dos torres. ¿Cuál es la razón de ser de las torres? No son torres de igreja, como ustedes están viendo. No son construcciones religiosas, son construcciones civiles. ¿Cuál es la razón de ser de esas torres? En general, es una razón militar. La torre es construida de manera que, en los más altos andares, se pueda ver toda la circunvizinación. En general, hay guardas en los más altos andares de la torre, para ver en los campos alrededor de las ciudades lo que está pasando. Porque, si hay algún exército se aproximando, ellos mandan tocar los señores de todas las igrejas y acordar los ciudadanos, para ir corriendo para la muralla, para luchar. Pero había la preocupación de poupar espacio. Porque, como la ciudad tenía que estar dentro de la muralla, cuando el tiempo iba pasando, todo el mundo iba a irse acumulando unos encima de los otros. ¿Cuál es la razón por la cual comenzaron a construir prédios altos? Y las torres eran construidas de manera de dejar pasar el personal abajo, para ganar espacio. Ahora, prestem atención al relógio. Como el relógio es ornado, como está colocado a una altura conveniente. Y como todo el diseño de él es bonito, que es porque, en aquel tiempo, no se usaban aún relógios de pulseira ni relógios de bolsos. Y, por tanto, era muy útil ver muchos relógios en la ciudad, para los ciudadanos saberem, por el barulho de la puerta, que tenían los señores de los relógios, sabiendo que horas son. Para el hombre que va a andar en la calle, saber que horas son. Era muy práctico. Aquí es una pequeña plaza pública. Entras en la plaza por medio de un arco. Siempre los tais arcos con torres. Y los señores están viendo que es un arco largo para permitir un tránsito abundante. Y la primera cosa que se pasa, se percebe, es esta fonte. Es una cosa que era muy frecuente en la Edad Média, era la idea de que la fonte tiene que tener cualquier cosa de monumental. Tiene que ser bonita. No puede ser una cualquier tordeira con agua. ¿Por qué? Porque la agua era rara. No había agua encarada en las casas aún. Las personas iban a recoger agua en la fuente. Y la fuente era un punto de vida central. Muchas veces la propia dona de casa iba a pegar agua en la fuente con un jarro grande que ella llevaba en general en encima de la cabeza. Pero mientras enchía un, dos, tres jarros, y después ellas pagaban alguien para llevar para ella, ellas ficaban conversando. Y era el punto de mexerico de la ciudad. Y ellas, allí, entre ellas, conversaban y hacían futrica y intrigas y contaban cosas. Las personas buenas hacían apostolado, llevaban las personas para la iglesia, etc. Y, entonces, para tener más alegre la vida de ellos, la prefeitura, que era eleita por ellos, la prefeitura mandaba construir un ordenamiento. Aquí está un ordenamiento un poco posto medieval. Es una bolita con luna, cercada con un gradeado, también agradable, un monumento en encima, pensaba. Bien, y allí está la fuente que sirve pensaba. Aquí ya no es inverno, es verano. Los señores comenzaron a notar una cosa característica de las ciudades alemanas, y que da un encanto especial a las ciudades alemanas. Es ser en floridas. Los señores comenzaron a notar una ciudad muy alegre, muy rígida. Es típico de casa alemán. Mesmo muy modesta, cortina, bien arrastada, cuando llega el verano. Pongo de lado de fuera esos vasos, esos son unas jarras, con gerénimos y otras flores de cores vivas. Y hacen concursos para saber quién expuso las flores más vivas. Y eso constituye un punto de amor propio, que atrae toda la atención de la ciudad y concentra las conversas y atención de ellas en cosas inocentes, que son bonitas, que elevan, que educan, que no tiene nada de cinema y de la TV moderna. Esta fotografía es muy bien tirada. Aquí los señores notan la belleza de la vegetación en Europa. Nuestra vegetación sul-americana, centro-americana, tiene cosas lindísimas, pero Dios a cada cual dio sus cosas. A América del Sur, Dios te hará dado lindas flores. Dios también, en alguna medida, a Europa. Las tulipas de Holanda, por ejemplo, son cualquier cosa maravillosa. Pero lo que no tenemos con ellas, son las flores maravillosas. Las flores son de un colorido bonito, son medio douradas, y tenemos la impresión de que cada una de ellas es una pedra preciosa. Las flores son finas y el sol las atraviesa. Y por causa de eso, cuando se ve, hay la impresión de que el sol mora dentro de ellas. Las flores son muy bonitas en la primavera, pero su belleza, muchas veces, es en el outono. Las flores, en el inverno, cuando se caen, tienen, así, una color de champán, una color de vino, una color de vino, una color de vino, una color fantástica. A mí me dio, varias veces, en Europa, la voluntad de hacer una colección de folhas para mostrar aquí en São Paulo. No era posible, no tenía tiempo, pero la voluntad no faltaba. Vejam como todo ese voredo aquí, aquí, alén del muro, si están viendo que es el muro externo de la ciudad, aquí, alén del muro, hacen un ambiente maravilloso. Y el talento del fotógrafo. No es raro encontrar en Alemania fotógrafos exímios, pero exímios. Entonces, ustedes tienen aquí, por ejemplo, como todo esto enfeitas velas pedras forma un recanto lindo. Aquí es una cosa inteiramente diferente. Este prédio aquí que se ve a la izquierda, con este balcón, es un prédio pertencente a la prefeitura, es una sede de la prefeitura, cualquier cosa así. Ahí, ustedes tienen residencias floridas, pero en el momento están también sobrecarregadas de personas que están asistiendo a cena en barco. En barco, ustedes tienen gente de la ciudad y turistas vindos de toda parte para asistir danzas tradicionais de los mozos y de las mozas de la ciudad, que se dan las manos y cantan. en barco, en barco, en barco, en barco, en barco. Están haciendo banderas también de tiempo de la Idade Média y naturalmente van cantando. Y, habitualmente, son coros que durante un año intentan, entrenan para cantar bien, para atrair turistas en cantidad. Y una buena parte de la vida de la ciudad, ustedes están viendo que es turismo. Es todo un servicio que eso trae consigo, pero que nos da mucho al vivo lo que sería una ciudad de la Idade Média en un día de fiesta popular. Idade Média Idade Média ¿Cuántas y cuántas veces escuchamos decir edad de las tinieblas, era de la ignorancia, en que el pueblo era oprimido por los poderosos, en que los pobres no tenían lo que comer? Bueno, para alguien que escucha todo eso, puede impresionarse. Pero quien estudia seriamente la historia, percibe que todo eso es mentira. La Idade Média no era la edad de la ignorancia, no era la edad de la opresión de las tinieblas, de ninguna manera, hasta tal punto que muchas de sus maravillas, hasta hoy día, son estudiadas, incluso en universidades de arquitectura, para poder aprender un poquito de esas construcciones. La Idade Média, ¿Por qué recibe tantos ataques, tantos golpes? Es justamente porque durante este periodo, evidentemente con fallos, con pecados, pero la gran mayoría vivía la virtud. La gran mayoría vivía en una situación espiritual muy imbuida de los valores de la Iglesia Católica. Y es por eso que mucha gente habla mal sin conocer, porque el pueblo en su gran mayoría practicaba los mandamientos de la ley de Dios. Y los frutos están ahí. Rotemburgo, esta ciudad del pueblo, ¡Qué maravilla! Y nosotros que somos devotos de la Virgen, que estamos queriendo cambiar también nuestro mundo actual, nuestra sociedad, ¡Qué maravillas nos vamos a ver si somos fieles! Si una Edad Media produjo una ciudad como Rotemburgo, ¿Cuáles nos serán las maravillas que usted va a presenciar si somos fieles a la devoción a la Virgen y sobre todo a los mandamientos de la ley de Dios? Vamos a esperar, rezar, perseverar y también soñar en todo aquello que Dios nos promete. Termino con mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslena sobre usted y permanezca siempre. Amén. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!